Hola bellana, ya es la última que me queda y creo que con esto hacen la Nutella. Por lo general yo no suelo presentarme, pero esta vez lo haré porque sé que hay muchas personas nuevas que están viendo este video. Yo soy Ashley, el canal es Aisha, aunque ya por ahí algunos me conocen como Power Loli, pero estoy muy orgullosa de no tener apudo, así que seguiré siendo Ashley, pero con el poder de Loli. Hay tres cosas más que quiero decir antes de empezar el video-video. La primera, este canal es muy variado, hacemos cosas informativas interesantes como el que toca esta semana y la siguiente, cosas random, gameplays, videoblogs, juegos, cualquier cosa, tutoriales. La segunda, mando mis bendiciones a Chile. En Manta hubo un temblor, temblor, o sea ni siquiera fue terremoto y hoy estaba mega asustada, así que no me imagino uno de esos terremotos en Chile. Y la tercera, ya este sábado viene la prueba de Lenes. No pude subir muchos videos sobre Lenes porque se me ocurrió ese día como un mes antes de empezar, pero si es que ustedes gustan, puedo seguir subiendo videos de Lenes para la siguiente prueba. Buena suerte, espero que lo den todo en esa prueba, que salgan muy bien. No vayan con la mentalidad de que tienen que dar la prueba perfecta, tú simplemente da la prueba y no te preocupes del resto, va a estar bien. Y si no, ¿te preparas para la siguiente prueba conmigo? Otra vez me dio para decir investigar, entonces decidí usar una investigación que ya tenía, que en este caso es la monografía en español. Tenemos dos monografías, la de inglés y el español. Las personas somos maravillosas y muy creativas y toda la cosa, pero también somos muy cómodas, entonces solo creamos en eventos donde nos surge la necesidad de hacerlos. Yo saqué 10 inventos que fueron hechos en la guerra y los seguimos usando hoy en día, a pesar de que ya no estamos en guerra. Nuestro primer invento se desarrolló en la Francia, en las Europas, en 1809 y fue terminada en 1810, por un repostero llamado Nicolás Aper. Lo que él hizo es que tenía frascos de comida y los metía como en una olla con agua caliente y aún calientes los sellaba. Él no sabía, pero hacer esto con el agua caliente hacía que todas las bacterias de adentro mueran por la temperatura y esto ayudaba a que la comida se conserve mejor y no se cura. Su primer objetivo era entregar mejores alimentos a los soldados franceses durante una guerra que tuvieron con España, llamada la crisis de 1808. Después este invento se fue mejorando y llegamos a la que ahora son las latas de conserva, e incluso vi latas muy cool que pueden o calentar la sopa o el café o enfriar un refresco. Nuestro segundo invento son los chocolates confitados. Este se desarrolla durante la guerra civil española de 1936 a 1939. Los soldados llevaban chocolate envueltos en azúcar para que el chocolate no se derritiera en sus bolsillos. Y después alguien lo vio, no me acuerdo quién, y decidió usar esta idea y crearon los primeros caramelos de esta manera, que son los de Smarty. Pero ese fue su objetivo principal, poder transportar el chocolate sin que se derritiera o manchara la ropa, porque cuando se derrite sí que mancha. Por eso el primer eslogan del M&M's era Se derrite en tu boca y no en tu mano. Y como fue muy eficiente, se ofreció después como un servicio en los paquetes de comida para los soldados. Nuestro tercer invento es solo para ladies. Fue desarrollado en la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de enfermeras norteamericanas tenían a disposición un material cinco veces más absorbente que el algodón y mucho más higiénico. Y se les ocurre la maravillosa idea de hacerlos como compresitas y usarlas para el periodo menstrual. Para los que no sabían, antes se usaban como cositos de tela y tenían que lavarse y hervir muchas, muchas, muchas veces. Se usaban como cuatro veces al día, o sea, era bien molesto eso. Al principio, Kimberly Clark, que fue la empresa que patentó este invento, lanzó sus primeras toallas sanitarias. No tuvieron tanto éxito porque eso resultaba como tema de tabú y de morbo. Y ahora miren, es un producto de los que se consumen en masa. Nuestro cuarto invento son abreviaciones de palabras. La primera fue el OK, que significaba cero killings. En español, cero muertos. Era como para dar un buen mensaje. ¿Cómo sabemos que, ok, viene de la guerra? Pues, esto fue demostrado por Alan Walker Reed en 1963. Y ahora ya tenemos muchas abreviaciones basadas en este sistema. Como por ejemplo, LOL, TQM, cosas así. Nuestro invento 5 es del caucho sintético. Alemania estaba aislada por Inglaterra de América y Asia, que eran los principales productores de caucho. Estados Unidos tampoco podía tener acceso al caucho, ya que Japón empezaba a ocupar las costas del Pacífico. Entonces, ellos tuvieron la necesidad de buscar una manera de obtener caucho, que era muy necesario para los autos y algunas armas. Un ingeniero de una fábrica de Alemania recordó que ya había una forma de sintetizar el caucho. Los científicos alemanes mandaron una muestra de este nuevo caucho a Madagascar. Pero por un error, confundieron Madagascar con New York, o sea, porque están súper cerca. Curiosamente, Estados Unidos era enemigo de Alemania. Y desde ahí, Hitler ordenó que todas las investigaciones que pasen en Alemania se mantengan en secreto. Él inventó 6 y ya tengo que usar mis dos manos. El sistema de todoterreno 4x4 y los conocidos jeeps. Porque una de las necesidades de la guerra era transportar soldados y armamento. Y para esto, una compañía llamada Bantam, en Estados Unidos, generó un modelo para presentárselo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, como el nuevo carro de la guerra que se venía muy cercano. Ellos presentaron un modelo en 11 días y el primer prototipo en 49 días. Este carro les convenció, ya que era tan bueno, tan bueno para estas situaciones, que incluso podía caer desde paracaídas. Todos conocemos este carro como el Jeep, pero el sistema de 4x4 está en muchos autos de hoy en día, a pesar de que no sean para la guerra. El 7 es el horno de microondas. Este yo considero que están dos listas. En los inventos que fueron creados en la guerra y en los inventos que se hicieron por casualidad. Todo empieza con la necesidad del ejército británico, ya que necesitaban muchos tubos de al vacío para sus radars. Para ello, se contactan con Estados Unidos y llega un señor del MIT, Percy L. Spencer. Él era un investigador de la Rayton y trabajó con un magnetrón. Un día, él tenía junto con él una barra de chocolate y vio que se empezaba a derretir, pero esto era por las ondas que emitía este magnetrón. Muy asombrado por su descubrimiento, empezó a experimentar con otros productos alimenticios, como huevos y las semillitas de las palomitas de maíz. En 1947, él solicita la primera patente para el horno de microondas. Su primer nombre fue Radaranch, que eran como los términos ingleses de radar y ranch. Al principio, los microondas solo se encontraban en las cocinas de los ejércitos y ahora ya los tenemos en muchas cocinas del mundo. Nuestro octavo invento es desarrollado durante la Guerra Fría. Los ojos del mundo estaban sobre Estados Unidos, ya que Estados Unidos tenía el proyecto de lanzar una nueva luna y con luna me refiero a satélite. Con esto, Estados Unidos planeaba conquistar el espacio y apenas se mencionaba que Rusia tenía un proyecto muy similar. Pero adivinen qué, el logro del primer satélite no lo tiene Estados Unidos, lo tiene Rusia. Un 4 de octubre de 1957, la URSS lanza su primer satélite llamado el Sputnik 1. Por este invento hay una historia que yo no pude usar la monografía porque como que no tenía mucho sentido, pero es interesante. El primer satélite de telecomunicaciones fue un satélite que se llama Telstar. La estación que era para mandar la señal al satélite después de que el satélite regrese la señal era en Andover, en Estados Unidos. Pero unos ingenieros franceses aprovecharon los 25 minutos que tenían de visibilidad del satélite y les trolearon la primera transmisión en satélites del mundo. La lala, mine de rien, la voilà qui revient. La chançonnette, elle avait disparu. Le pavé de Marrue était tout bête. Entonces, durante la primera transmisión de satélite, interrumpieron a los franceses con una canción en francés. Y así lograron estar en la historia de la sala de comunicación. Nuestro noveno invento es el GPS. Este también se da durante la Guerra Fría. Rusia planeaba un ataque de Moscú hacia New York. El camino más corto era pasar por el Polo Norte. El problema es que mandar una bomba o algo así, por eso es lares, era un poco difícil. Porque antes los sistemas de navegación solo se daban por brújula. El magnetismo en el polo es muy diferente. Entonces, esto hace que las brújulas no te predigan realmente dónde está el norte y dónde está el sur. Una bomba se pudo haber desviado si es que la mandaban. El GPS fue creado como un sistema para que la bomba llegue a su destino. Sin importar los cambios magnéticos del polo. Y el último y para mí el más importante, el Internet. El Internet se desarrolla gracias a una agencia de proyectos avanzados llamado ARPA. Lo crea por el miedo de que si Rusia ya era capaz de lanzar un satélite al espacio, también era capaz de lanzar un misil a los Estados Unidos. Y lo que él más le asustaba era la información, o sea que se pierda, ya que antes las computadoras no se podían conectar. Entonces, si había una información específica en una computadora y esa computadora por A o B motivo moría o dejaba funcionar, no era posible rescatar la información de ahí. Entonces, con la unión de muchas universidades y otros científicos, crean la primera red que se llama ARPANET. Y unen las primeras cuatro computadoras con sistemas operativos diferentes y en diferentes universidades. De cuatro computadoras pasó a tener 40. El objetivo de ARPANET era proteger y compartir información militar. Entonces se creó otra red llamada MILINET, solo para estos objetivos militares. La National Science Foundation crea también su propia red, se llamaba NSFNET. Y esta ya era con propósitos científicos. Investigadores del mundo podían compartir la información mediante esa. Como ya la NSFNET tenía mucha información y mucha cosa, terminó absorbiendo ARPANET y creció más. Yo creo que el más importante de esta lista de los 10 que vimos sí es del Internet porque ha sido el que más ha transformado el mundo. Nos permite ver y conocer sobre países diferentes, culturas diferentes. A mí me gusta ver cómo es la vida en Japón o cómo es la comida en Turquía. Me pueden ver a mí que estoy en Ecuador. Y ahora en el Internet hay básicamente todo, desde cómo hacer un medallón de pollo con curo, hasta cómo construir una bicicleta, una bomba. Y como dijo Steven tras del celular, porque no tenemos cámaras, no es necesario que yo les cuente todo lo que es posible con el Internet, porque yo creo que lo conocen ya muy bien. Las personas tenemos esa capacidad de crear muchas cosas, pero a veces como simplemente nos hace falta un pequeño impulso. En este caso, en ambientes hostiles de ratatatata. Y boom. Ya me dieron. En los comentarios me gustaría que me dejen qué invento les pareció más útil o qué usan más ustedes. ¡Ah! ¡170 ahorita! Para los que ya nos han acompañado en trayectores de anteriores, saben que nosotros saludamos a los nuevos suscriptores al final del video. Y para los nuevos se los cuento. Para los que no le conocen, les presento el escuro de la producción de los videos, el que edita el de atrás de cámara. Por ahora vamos a saludar solo a 6 de los nuevos suscriptores, porque tenemos como 34 aquí en saludar. Me emociona muchísimo, pero sé que si saludamos a todos en este video, se va a hacer muy largo y tal vez para muchos es muy aburrido. Para los que no salen en esta vez, no se preocupen. Los otros 16 les saludaremos el día domingo, porque ahí será el día que subamos el videoblog de Lotaco MantaFest 2. Un saludo a Dyson Maldonado. A Freddy Briones. A Stephanie Delgado. A Frederman Benavides. A Kenta Maincriss. A Ronald Pachana. A Sebastián Andrés Guerra Alarsa. A William S. A Dani Blue Pink. A Roger Mesa. A Brian Sánchez Mero. A Patricio Murillo. A Stalin Zavala. A Matheus Gamer IT. A DotaTips TV. Y finalmente a la suscriptora número 154, Michelle Zambrano. En realidad ya somos 170, pero ya expliqué por qué vamos a saludar después a las otras personas. Eso es todo. Buena suerte en la prueba. Fuerza Chile. Y bye. Chao. A ver satélites meteorológicos. Podemos predecir el clima, las tornadas, las tormentas, etc. Incluso ver partidos y noticias en vivo por el otro lado del planeta. Volviendo el mundo más pequeño y más conectado. Desde Manta. Para el mundo. Está representando. Está representando yo. Pico, pico, pico.